Atrévete a ser millonario. Con solo 5 mil pesos, gánate más de 4 mil millones de pesos. Juega Chance Millonario en todos los puntos Supergiros y Surred. Estos son los resultados del Chance en Colombia. Antioqueñita, día y tarde. Cafeterito, tarde y noche. Chontico, día y noche. El Dorado, mañana y tarde. La Culona, tarde y noche. La Fantástica, día y noche. El Motilón, tarde y noche. El Paisita, Paisita 1 y Paisita 2. El Pijao de Oro. El Samán de la Suerte. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias. Gracias.